Y bueno, esta noche nos acompaña don Sergio Siles, que es el Secretario Municipal de Desarrollo del Gobierno Municipal de La Paz. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos. Sabemos que están trabajando intensamente también en este tema de la desinfección de mercados, de calles. A ver, cuénteme un poquito más de esto. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenas noches. Pues evidentemente el Gobierno Municipal de La Paz no para en este afán justamente de continuar con las medidas de prevención para evitar una propagación del coronavirus, ya sea a través de la desinfección de calles, de la desinfección de los mercados, centros de abasto, así como otras medidas que se están adoptando y coordinando con las actividades económicas para prevenir este virus. ¿Me puede indicar qué líquidos están, con qué líquidos están desinfectando las calles? Porque se asiente un poco. Sí, evidentemente es un químico basado en amonio cuaternario, un químico que tiene un efecto comprobado, además muy efectivo para la eliminación del virus, no solamente para la limpieza como tal de las calles, sino principalmente para poder eliminar este virus, como hacía mención, y que, bueno, además tiene un amplio espectro, una duración importante en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Por lo cual venimos desplegando las diferentes brigadas por la ciudad. ¿Cuánto tiempo? Bueno, estamos hablando de que las fumigaciones se las hace de acuerdo a un cronograma, justamente porque la duración de este químico puede superar inclusive las 48 horas en un lugar, sin embargo, por supuesto, también está sujeto a las diferentes características de transitabilidad, de la acumulación de basura, entre otras cosas más. Ahora, no solamente están fumigando mercados, el lugar donde están las entidades financieras, porque los estamos viendo recorrer diferentes zonas y tratar de alcanzar todas las calles que puedan. Definitivamente, porque ese es el fin principal, poder abarcar la mayor cantidad de zonas, de calles, avenidas principales que se tienen. De nada te sirve poder tener una cámara de desinfección en un determinado lugar, en una actividad económica, si es que también en alrededores no procedemos a la desinfección. Todo esto, además que es parte de un plan integral justamente orientado a poder prevenir la propagación del virus. Muy bien, ahora en los supermercados también van a colocar estos accesos, estas cajas de desinfección, ¿no es cierto?, con esta misma sustancia, el amonio cuaternario. Así es, que básicamente es una sustancia base, ¿no?, sobre la cual por supuesto se pueden agregar otro tipo de químicos, adicionar otras cosas, pero es la base química para poder desplegar este líquido que sirve para la desinfección. Y como tú hacías mención, evidentemente el día de ayer hemos emitido un instructivo dirigido a los supermercados para que se puedan implementar estas cámaras de desinfección con este líquido que hablábamos hace un ratito, no solamente en los ingresos para los clientetes, sino también para los ingresos o accesos de sus empleados. Recordemos que varios de ellos hacen, mientras estamos haciendo compras, hacen la reposición de productos, otros están atendiendo en cajas. Es decir, tenemos que fortalecer también las medidas de bioseguridad en el municipio y estas actividades económicas no son la excepción, principalmente además porque tienen una concentración de gente importante. Bueno, ahora, ¿tiene olor en estas cajas de desinfección? ¿Hay olor? El líquido en realidad es el que tiene el olor, ¿no? Pero es un olor que pasa muy rápido. Es soportable. Si revisamos un poquito hacia atrás, se han hecho varios intentos, ¿no? En las primeras cámaras se estaba poniendo una mezcla de lavandina, otras con alcohol. Bueno, nosotros hemos querido ser muy responsables justamente para poder analizar los diferentes productos y poder proponer, inclusive, como es este caso a los supermercados, el uso de esta base química de amonio cuaternario, que si bien tiene un ligero olor, no tiene un efecto negativo en la ropa, no es que te decolora, ni mucho menos, tampoco te genera una alergia en los ojos o en otras partes del cuerpo. Ni en las vías respiratorias. ¿Esto es para tranquilidad de la población? Ni en las vías respiratorias. Así es. Ahora, ¿es igual esta desinfección de amonio cuaternario como el que están haciendo en la Ciudad del Alto con eucalipto, huirahuira y no me acuerdo qué otra hierba más? No, definitivamente estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Qué otras medidas más, ya para ir cerrando esta entrevista, qué otras medidas más de desinfección van a ustedes adoptar? Bueno, estamos coordinando de manera muy cercana también con los centros de abasto, con las diferentes dirigencias de estos lugares, para que se puedan implementar estas cámaras de desinfección también, ya sea en La Rodríguez, en el mercado Villa Fátima, de hecho que ya estamos implementando estas en el mercado Collasullo, así como en el mercado 10 de abril, en el mercado Dilpavi existe una que además ha surgido iniciativa de las propias vendedoras, así como también se prevé esta instalación en el mercado de Achumani. Sin embargo, sabemos que no son suficientes, tenemos muchos más centros de abasto, por lo cual estamos trabajando a través de nuestra dirección de mercados para poder coordinar con los diferentes maestreríos la implementación de estas cámaras. Señor Siles, gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a ti, Miriam. Que le vaya muy bien. Gracias a ti, Miriam.